Soy David Serpas para El Clarinero y estas son las noticias de domingo 6 de febrero. Nicaragua le reclama al gobierno de Bukele por invasión. Bukele dejó en ridículo a un economista tras una alza repentina del Bitcoin. Y Yamil Bukele responde a los que dicen que el fútbol no sirve en El Salvador. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua expuso que El Salvador estaría invadiendo su espacio marítimo con buques militares y pidió mantener los espacios marítimos del Golfo de Fonseca y el Océano Pacífico como zonas de paz, desarrollo sostenible y seguridad. Nicaragua envió una carta a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil, donde las autoridades de ese país explicaron que uno de los buques militares, identificado como PM-15, incursionó a las 4.45 de la madrugada del 4 de febrero del presente año a 50 millas náuticas al sureste de Punta Cosigüina. Lo mismo ocurrió con el buque militar artillado identificado como PM-10 a la 1 y 1 de la tarde del mismo día, a 26.1 millas náuticas en el mismo lugar. Y otro buque fue visto más tarde y asimismo una lancha rápida artillada del tipo Boston Waller a 31.17 millas náuticas al sureste de Punta Cosigüina. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, dijo lo siguiente. Como se desprende de la ubicación de los hechos, todos esos medios navales incursionaron en el espacio marítimo jurisdiccional de Nicaragua con personal militar portando deliberadamente armamento en actitud provocativa e incluso deteniendo su marcha durante varias horas en la zona indicada, explicó el ministro. El funcionario agregó que cuando se les interrogó a los pilotos de los buques de la Fuerza Naval salvadoreña, ellos respondieron que estaban en aguas en disputa. En otras noticias, el presidente Nayib Bukele ridiculizó al economista Peter Schiff, quien llamó bobo a Bukele por comprar bitcoins y además le ordenó al presidente no comprar más esta criptomoneda. En su momento, las cosas parecían desalentadoras para el presidente en el marco de un desplome de la moneda virtual y de los mercados criptos. Incluso muchos medios estaban anunciando un cripto invierno. Sin embargo, en tan solo 24 horas, el bitcoin ha tenido una elza repentina y fue cuando Bukele aprovechó para responderle a este economista con un meme bastante jocoso y burlesco. Bukele mantiene su fe en que el bitcoin llegará a valer 100 mil dólares este 2022, aunque muchos aseguran que esa es una predicción bastante apresurada. Y en otras noticias, el presidente del indies, Yamil Bukele, escuchó la opinión de la población, donde casi un 100% de los salvadoreños afirman que el fútbol nacional no sirve, pero esta fue la respuesta de Yamil. Revisando antecedentes del fútbol nacional, situaciones vividas en los últimos meses e incluso en los últimos días, como lo sucedido con los seleccionados el miércoles pasado, horas antes del juego eliminatorio ante Canadá y leyendo comentarios en las redes sociales de aficionados y periodistas, me queda claro que el 100% de la población considera que el fútbol nacional no sirve y que la culpa la ha tenido su dirigencia. Ha quedado claro que se necesita un cambio y muchos piden que el gobierno ayude, pero lo raro es que un grupo, bastante reducido por cierto, al mismo tiempo que reconoce que el fútbol no sirve, no quiere que el gobierno se meta. El jueves pasado hice esta pregunta en mis redes sociales buscando respuesta de los personajes en cuestión. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para cambiar el fútbol? Nadie dijo nada, tal como lo supuse. Entonces, si no hemos leído o escuchado alguna propuesta por parte de los integrantes de ese grupo, podríamos concluir, sin temor a equivocarnos, que son personas en contra de todo lo que huele a gobierno, sin fundamento alguno, o bien, personas que se han lucrado y quieren seguir lucrándose del fútbol. La única intención del gobierno del presidente Nayib Bukele es mejorar el deporte en general, y el fútbol forma parte de esta familia. Lo hemos demostrado en el resto de las federaciones, asociaciones y organizaciones deportivas inscritas legalmente ante el Instituto Nacional de los Deportes del Salvador, INDES. Soñamos, al igual que todos ustedes los salvadoreños, ver triunfar al fútbol en todas sus categorías y que nuestros colores patrios ondeen en lo más alto fuera de nuestras fronteras. Nunca hemos pretendido y tampoco pretendemos irrumpir de forma bruta en la Federación Salvadoreña de Fútbol, pero estamos convencidos de que se necesita un cambio profundo para sacar adelante ese deporte. Los referentes en el mundo trabajan con base en planificación y apoyo gubernamental. Nosotros seguimos firmes en el mandato recibido de cumplir y hacer cumplir la ley. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, no olvides que somos el clarinero, el lugar donde te das cuenta de todo lo que ocurre en El Salvador. Nos vemos, hasta la próxima.